hola amigos bienvenidos a mi canal bien os voy a mostrarles cómo poner bien rápido este fondo en oscuro bien abrimos la página de youtube y vamos al icono de su foto en su canal de youtube y se va a desplegar una barra y aquí donde dice tema oscuro desactivado oprimimos ahí y como pueden ver esta barrita la activamos y listo y para desactivarlo hacemos el mismo procedimiento vamos a nuestra foto apretamos se desplega la barra tema oscuro activado y aquí desactivamos y listo bueno espero que este vídeo le haya servido de ayuda no olviden suscribirse y bueno nos vemos en el próximo vídeo y bueno un saludo y hasta la próxima